Yo sí creo en mi raza Que pudo froncar esta gran creación Yo sí creo en la raza Que dejó toda esta huella en mi corazón Yo sí creo en la raza Oh sí, yeah, yeah, yeah Yo sí creo en la raza En torno a una flor Pudiera ser una canción Tal vez la luna, tal vez el sol del universo Yo digo que era mucho mejor Yo sí creo en la raza Oh sí, yeah, yeah, yeah Yo sí creo en la raza Con esta magia bajo este gran sol Y esta dualidad natural Que canaliza la energía Para un solo señor Para un solo creador Yo sí creo en la raza Oh sí, yeah, yeah, yeah Yo sí creo en la raza No queremos más conquistas Tampoco queremos otro cortes Lo que queremos mi raza Y yo es que nos dejen disfrutar De esta corda vida Y yo sí creo en la raza Oh sí, yeah, yeah, yeah Yo sí creo en la raza Yo sí creo en la raza Que grita desde su interior Hacer un mundo mejor Para ti, para la nueva generación Yo sí creo en la raza Oh sí, yeah, yeah, yeah Yo sí creo en la raza Yo sí creo en la raza Oh sí, yeah, yeah, yeah Yo sí creo en la raza No hay un lot sin químate Yo sí creo en la raza Yo sí creo en la raza ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Más nota roja en los diarios. Más nota roja en los diarios. Más nota roja en los diarios. Tenemos que continuar para poder hacer un mejor lugar donde vivir. Al oriente sale el sol, pero se oculta la esperanza. Más nota roja en los diarios. 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 La música del día y de la noche lleva impresa su esencia. Es un reflejo de nuestra sabia naturaleza. Todos llevamos el ritmo por dentro ponle atención a tu corazón y déjate llevar para que así tú puedas bailar. La música también nos enseña con mensajes de lucha y conciencia despertar en el interior para así poder vivir mejor. Más nota roja en los diarios. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Fuego! ¡Échale maestrito! ¡Gracias! 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 Y esto es para Oaxaca. 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 No pido. 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 Y el que no desespera, se lleva a la mejor sistema El que no desespera, saca Calimán para emparejar Calimán, Cali, Cali, Calimán Calimán, Cali, Cali, Calimán Calimán, Cali, 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 ¡Gracias!